Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaid Ministries, en Ministerios Casa Olivo. Para mí es un placer, una bendición poder compartir una para allá, una porción de las escrituras de la palabra del Señor de la Torá, de sus instrucciones. Y es un momento de gozo porque estamos comenzando el quinto libro del Humash, del Pentateuco, que se llama el libro de Debarim, el libro de palabras. Le hemos conocido como Deuteronomio, la segunda ley o la repetición de la ley. Entonces es muy importante porque un poquito de contexto, ahorita estamos recordando todo lo que había pasado durante 40 años que nuestro pueblo estuvo en el desierto después de haber salido de la esclavitud en Egipto. Y entonces en esta segunda ley, en este Deuteronomio, es que Moisés se dispone a recordarle a esta nueva generación, a estas personas que iban a conquistar la tierra prometida, de todas las instrucciones que habían recibido tanto ellos como sus padres durante estos 40 años. Entonces vamos a profundizar en este estudio desde el capítulo 1, verso o versículo 1 hasta el capítulo 3, verso o versículo 22. Y es un momento muy especial porque vamos a estar en este libro explorando muchas particularidades que hemos explorado en otros libros como Éxodo, Levítico y Números y está lleno de sabiduría. Y hablando de sabiduría, vamos a explorar un poco con detalle lo que está en el primer versículo de esta porción. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Debarim, de Deuteronomio. Dice así, Estas son las palabras que transmitió Moisés a todo Israel en la margen oriental del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán y Tófel, Labán, Hazerot y Dizahaf. Entonces, aquí pareciera que Moisés está dando referencias geográficas de este lugar donde él se prepara para decir estas palabras, estas Debarim. Y además de tener esas referencias geográficas, es muy importante porque cuando lo vemos con detalle hubo particularidades que pasaron en estos lugares, hubo acontecimientos, hechos que fueron importantes para nuestro pueblo y entonces Moisés les está dando estas referencias de una manera muy sutil para que su pueblo se recuerde de lo que estaba pasando o de lo que pasó en estos lugares. Entonces vamos a empezar a profundizar un poco. Aquí hablamos del desierto y cuando hablamos del desierto nos recordamos de Éxodo, el libro de Shemot, de nombres, en el capítulo 17, versículo 3, cuando ellos estaban quejándose porque no tenían agua que beber, estaban muriendo de sed. Entonces aquí nuestro pueblo se había empezado a quejar. Recién salidos de Egipto ya estaban diciéndole a Moisés, pero ¿para qué me sacaste de la esclavitud? Yo hubiese preferido morir en Egipto que estar aquí muriéndome de sed en pleno desierto. Entonces esta es la primera referencia de la que habla Moisés. También habla del Arabá o la Arabá y este fue un lugar donde nuestro pueblo desafortunadamente cayó en la tentación de la idolatría y adoró a un dios pagano, el dios Baal, peor. Y eso pasó en las planicies de Moab y este acontecimiento está relatado en el libro de Números en el capítulo 25. Aquí también hablamos un poco de al frente del Suf o al frente del mar de los juncos, el mar rojo. Y aquí es donde estamos hablando de ese momento donde habían aguas amargas, donde no tenían que beber, donde no habían aguas potables, aguas para su consumo. Y lo podemos ver reflejado tanto en Éxodo 14 verso versículo 11 como en Éxodo 15 verso versículo 22. Entonces ellos también estaban teniendo el problema no solamente de esas aguas que no eran potables, esas aguas de mara amargas, sino también había un momento de tensión justo al lado del mar de los juncos, del mar rojo, cuando ellos estaban entre el faraón y su ejército y el mar antes de que fuese dividido. Y era cuando entonces el pueblo estaba volviendo a quejarse, a murmurar en contra de Moisés, diciéndole, pero ¿para qué me sacaste de la esclavitud de Egipto? ¿Para morir aquí con la espada del faraón y de su ejército? Entonces aquí vuelve otra vez esa referencia que coloca Moisés. Hablamos también de Parán, que fue cuando el pueblo de Israel y Moisés mandan a dos espías a que vayan a curiosear y a explorar la tierra prometida. Entonces ahí nos recordamos que de Parán fueron enviados estos dos espías que duraron 40 días explorando la tierra de Canaán, la tierra prometida, y diez de esos espías vinieron a dar un mal reporte, mientras dos dieron un buen reporte. Entonces el problema era que la gente, el pueblo de Israel, le creyó y le dio más importancia a lo que estos diez espías dijeron acerca de la tierra prometida. Entonces por no haber creído en el Dios de Israel, por no haber creído en este Dios majestuoso que los había sacado después de diez plagas en Egipto, después de haber dividido el mar para ellos, después de haberle dado sombra, cobijo, ellos no creyeron que ellos iban a poder contra los habitantes de la tierra de Canaán, mientras que dos de estos espías tuvieron fe y les dijeron, sí, nosotros sí podemos. Es una tierra donde está llena de riqueza, donde es una tierra buena para nosotros, para nuestras familias. Entonces en vez de haberse concentrado en esta percepción de estos dos espías, Caleb y Yehoshua y Josué, ellos se concentraron en los otros diez espías que dieron un mal reporte. Otra buena referencia que está colocando aquí Moisés. Aquí habla de Tófel y Labán, que eso significa en español. Tófel significa difamación o queja o escándalo y Labán significa blanco. Entonces aquí nos recordamos de lo que estuvo pasando en el libro de Números de Bemidbar en el desierto, capítulo 21, versículo 5, que es cuando el pueblo está quejándose contra esto blanco. ¿Qué era lo blanco? Era el maná, era el alimento, ese alimento que el Señor había dado a su pueblo por esos 40 años, porque nos recordamos que habían entre dos y tres millones de israelitas en ese desierto y pues no hay mucho que comer, no hay mucho que beber y el Señor siempre estuvo dándole esa providencia que venía del cielo, dándoles ese maná, ese alimento y ellos como estaban comiendo siempre lo mismo, ya estaban aburridos y se empezaron a quejar en vez de haber sido agradecidos porque por lo menos tenían una manera milagrosa de mantenerse con vida y de mantenerse bien alimentados. Ellos decidieron quejarse. Otra referencia aquí de nuestro pueblo. También se habla de Hacerot, que es cuando hubo la rebelión de Korach, de Coré, y fue un momento cuando el liderazgo de Moisés se puso a prueba, cuando su primo Koré, Korach, él lo desafió junto a 250 miembros importantes del pueblo de Israel que estaban exigiéndole una explicación en cuanto a su liderazgo, en cuanto a las decisiones que se estaban tomando y era un momento entonces donde el pueblo se rebeló en contra de las decisiones que había tomado Dios de colocar a Moisés y a Aarón como esas cabezas, como esos líderes para su pueblo. Otra muy buena referencia. Y para concluir se habla de Dizahaf, que literalmente significa mucho oro y está siendo una referencia del momento donde nos recordamos del becerro de oro, donde hubo ese espacio para idolatría, donde nuestro pueblo sucumbió a un intermediario material en vez de haber esperado a Moisés de las instrucciones que él estaba trayendo consigo y por eso es que son tan especiales todas estas referencias que está nombrando Moisés, porque era una manera sutil de que su audiencia, nuestro pueblo, se acordara de todos estos momentos donde el pueblo se quejó, donde sucumbió al pecado, donde demostró su debilidad, su humanidad y cómo entonces nosotros debemos entender estas debilidades, verlas como un espejo también de nuestras debilidades, de cómo también nosotros cuando nos recordamos de nuestro pasado podemos ver tantos problemas que hemos superado, donde podemos ver todas estas vicisitudes por las que hemos pasado y sin embargo nos encontramos en un espacio de bendición justo antes de esa tierra prometida, justo antes de llegar a esa bendición. Entonces ese es el contexto en el que Moisés está dirigiéndose hacia su audiencia, empezando por nombrar, por recordar todos esos momentos donde el pueblo había demostrado esa debilidad, pero sin embargo habían llegado después de esa larga travesía de 40 años a su destino, a la tierra prometida, o justo antes de llegar a la tierra prometida, justo antes de atravesar el Jordán. Y en el capítulo 1, verso 8, Moisés les dice lo siguiente, Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Qué hermosas palabras y qué manera de tener fe después de tantos años, después de estar más de 400 años en esclavitud en Egipto, más estos 40 años en el desierto, qué hermoso recordar la fidelidad del pacto de la promesa que había hecho el Señor con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y cómo nuestro pueblo estaba a punto de ver esa promesa hacerse realidad. Entonces aquí también empieza Moisés a recordar de esos momentos cuando él estaba siendo abrumado por todas las responsabilidades que tenía encima como líder, como juez. Nos recordamos que salieron de Egipto y que ellos no tenían ningún tipo de estructura política ni social, ellos eran esclavos. Entonces el Señor, por medio del suegro de Moisés, le dio la sugerencia a Moisés de que tuviese un sistema para delegar responsabilidades, colocar jueces o personas que emitieran juicio con el pueblo de Israel para él no estar todo el día sentado escuchando todos los problemas que tenía nuestro pueblo, sino que pudiese también dedicarse a otras cosas. Y aquí entonces está el versículo 13 y 15 del primer capítulo de Deuteronomio, donde dice Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, y oficiales para vuestras tribus. Qué importante él, nosotros poder compartir la responsabilidad que nos da el Señor, cómo nosotros a medida que vamos creciendo, nos vamos llenando de responsabilidades, sin embargo, también estamos llamados a capacitar a otras personas para poder compartir la bendición con ellos, para que ellos también puedan sentirse útiles y ellos puedan entonces tomar parte de esa responsabilidad y llevar con nosotros y compartir las cargas. Y aquí en el versículo 17 del primer capítulo, el Señor le dice a Moisés, No mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Estas son palabras que el Señor le está compartiendo a Moisés, para que a su vez Moisés se las comparta a estos jueces, a estas personas que estaban recibiendo esta responsabilidad de juzgar a nuestro pueblo. Y Moisés continúa diciendo, Y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. Entonces, qué buen ejemplo como líder, que no solamente nos está capacitando con responsabilidades, sino que también está ahí como una mano amiga para tomar las riendas cuando el caso sea muy difícil o muy complicado para nosotros. Entonces, un ejemplo de liderazgo muy importante de no dejar simplemente a la gente desamparada, sino ayudar a las personas que están en este cargo de liderazgo y poder darles un soporte cuando sea necesario por el bien del pueblo de Israel. Continúa entonces Moisés hablando de los dos espías y de este episodio cuando fueron enviados doce exploradores a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y ellos duraron cuarenta días explorando la tierra prometida, entre ir y venir, y al cabo de estos cuarenta días vinieron diez de los doce espías a decir que era una tierra llena de personas gigantes, grandes, que ellos se veían como langostas a su lado, donde tenían murallas gigantescas, donde iba a ser muy difícil para el pueblo de Israel poder lograr conquistar esta tierra, y esto pues obviamente desmoralizó a nuestro pueblo. Mientras que dos de los dos espías, que eran Caleb y Josué, ellos dijeron no, 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 nosotros sí podemos contra ellos. Nosotros ya hemos visto como el Señor nos ha bendecido, nos ha protegido. Esta es una tierra buena, una tierra fértil, una tierra donde nosotros y nuestras familias vamos a poder estar acubijados por el Señor, bendecidos de su mano. Bueno, nosotros sí podemos, pero sin embargo, nuestro pueblo decidió creerle y darle más peso a las palabras de estos diez exploradores. Y por esos cuarenta días que duró esa exploración, entonces el Señor, por haberse disgustado con estas palabras, entonces castigó a nuestro pueblo con cuarenta años que estuvimos en el desierto. Entonces, tenemos que recordarnos que toda obra que hacemos tiene consecuencias, y más que un castigo, simplemente era la consecuencia de nuestros actos. No habíamos creído en el Señor porque no quisimos, porque la humanidad nos nubló, y cuántas veces nos sigue pasando eso en nuestro día a día. Vemos como el Señor divide el mar hacia nosotros, vemos como Él nos protege, nos saca de la esclavitud, del imperio más grande que existía, y sin embargo, cuando tenemos una prueba, hasta ahí llega nuestra fe. Se nos olvida de cómo el Señor nos ha sacado de aprietos, nos ha librado de nuestros enemigos, y entonces, por culpa de esta percepción de diez personas que habían perdido la fe en nuestro Creador, todo el pueblo de Israel se vio comprometido. Y pues, Moisés también habla aquí de la providencia, del maná, de ese alimento que él estuvo proporcionando diariamente por seis días de la semana. Todos los días, nuestro pueblo tenía que levantarse e ir a buscar el alimento, porque cuando salía el sol, se derretía este alimento, ya no estaba. Entonces, cuando ellos lo vieron la primera vez, dijeron, guau, ¿qué es esto? Déjame agarrar una segunda porción para el día de mañana, porque no sé si voy a volver a ver esto. Y cuando ellos trataron de comerse este maná, este alimento, al día siguiente no estaba comestible, no estaba bueno para consumo. Y el Señor le dijo a Moisés, mira, dirá el pueblo que todos los días tienen que levantarse, confiar en mí y depender de mí para que yo les dé este alimento. Pero diles que en el sexto día ellos sí van a poder agarrar una segunda porción, tomar una segunda porción y en el séptimo día va a estar comestible, porque el séptimo día es el día de reposo y yo quiero que mi pueblo descanse y repose en mí, que no se tenga que ver en la necesidad de buscar el alimento, sino que pueda reposar en mí y dedicarse a obras de misericordia y de justicia. Entonces, qué hermoso aquí, como el Señor ya nos estaba enseñando de lo que era el día de reposo, el día de Shabbat, incluso antes de habernos dado el mandamiento o la instrucción en el monte Sinaí, cuando nos recordamos que esa es la cuarta instrucción, el cuarto mandamiento de los diez mandamientos que fueron recibidos en el monte Sinaí. También se habla de esa travesía de 38 años, desde Cades hasta Seret, cuando tuvo que volver a formarse una segunda generación, porque a raíz de la falta de fe de nuestro pueblo, con este veredicto de los diez espías, ellos fueron castigados estando en el desierto por estos cuarenta años y el Señor les dijo que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida porque habían fallado, porque habían desobedecido, porque habían dejado de creer en las maravillas y los milagros del Señor. Sin embargo, Caleb y Josué, que ellos se mantuvieron firmes y habían tratado de compartir esa buena percepción, ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida. De resto, toda esa generación de hombres mayores de 20 años, todos perecieron en el desierto y durante esos 38 años, entonces, estuvo formándose una nueva generación, una generación que iba a relevar a estos hombres que habían fallado por falta de fe. Y entonces, aquí también se habla de la conquista de Sijón o Sejón y la derrota al rey de Bazán, el rey Og. ¿Cómo vemos los milagros de las manos del Señor? Que este pueblo de esclavos que no tenían ningún tipo de preparación en la guerra, en las armas, que quizás no tenían ni armas, que quizás estaban pues, básicamente, yendo con palos y piedras contra enemigos ya establecidos. ¿Cómo el Señor hace que ellos puedan tener la victoria de que triunfaran contra estos otros pueblos que estaban mucho mejor preparados, mucho mejor formados, mucho mejor organizados? Y cómo el Señor tiene esa disposición para salvaguardar a su pueblo sin importar cuál sea el enemigo. Y eso entonces nos lleva al momento donde ellos están llegando a la tierra prometida, donde están del lado oriente, del lado este, del río Jordán, después de haber conquistado estos enemigos, dos tribus y media de estas doce tribus le dicen a Moisés, las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés le dicen a Moisés, Moisés, esta tierra se ve muy buena para nuestro ganado, para nuestros hijos, ¿sabes qué? Yo como que ni siquiera quiero ir a la tierra prometida porque yo me voy a quedar acá. Y Moisés dice, no puede ser, tú no te acuerdas lo que pasó con los diez espías que vinieron a desmoralizar al pueblo y castigaron a todo el pueblo de Israel por culpa de esos diez. Ustedes van a causar lo mismo, vamos a perecer todos en el desierto si ustedes desmoralizan a todas las demás tribus diciendo que ustedes no quieren ir a la tierra prometida y que se quieren quedar acá. Entonces, menos mal, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés dijeron, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir a pelear junto con mis hermanos, junto con mis otras tribus, vamos a conquistar la tierra prometida, vamos a conquistar la tierra de Canaán, pero después de conquistarla yo me devuelvo aquí porque me gustó esta tierra para mis ganados, para mis hijos. Entonces, aquí vemos cómo casi, casi sucumben nuestros hermanos por el materialismo, por haber visto una tierra que sin lugar a dudas tuvo que haber tenido un buen aspecto, seguro era una tierra fértil, seguro era una tierra apta para sus ganados, para su familia, sin embargo, otra vez vemos una flaqueza a la fe de estas tribus, desconfiando de lo que quizás pudo haber existido en el otro lado del río Jordán. Ellos ni siquiera habían entrado a la tierra prometida y ya habían tomado su decisión de que se querían quedar ahí, sin ni siquiera ver todas las bendiciones que el Señor tenía preparadas para todas esas tribus que iban a entrar y en vez de ellos haber recibido su herencia junto con todos sus hermanos, su territorio junto a todos sus hermanos en la tierra prometida, ellos tuvieron entonces su lugar al oriente del río Jordán, fuera de la tierra prometida. Entonces, Moisés aquí en este momento está dando esta referencia de todas estas cosas que han pasado, que han sido colocadas en la vida del pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, de cómo el Señor los había sacado de tantos aprietos, cómo él había proveído de alimento, cómo los había guiado con una nube durante el día, cómo los había protegido y guiado como una columna de fuego durante la noche, cómo este Señor creador misericordioso había tenido compasión de este pueblo de esclavos que había salido de Egipto. Esta es una de las porciones más reveladoras para nosotros porque el Señor está dando un resumen de todo lo que ha pasado en los otros libros que ya hemos compartido. Entonces, para una persona que quizás no ha tenido una experiencia leyendo mucho el libro de Éxodo, de Levítico, de Números, esta porción y este libro son muy reveladores porque son un resumen de todas esas instrucciones que el Señor le ha dado al pueblo en todos estos 40 años y cómo en esta primera porción nosotros estamos recordando brevemente todos esos acontecimientos milagrosos y la obra milagrosa que había tenido el Señor con su pueblo. vamos entonces a seguir preparándonos para seguir aprendiendo de toda esta sabiduría que tiene el libro de Debarim de Palabras de Deuteronomio cómo estamos recordando esta ley esta repetición de la ley y cómo entonces nosotros queremos tener esta ley estas instrucciones en nuestro corazón en nuestra mente y que la podamos poner por obra en nuestras vidas que podamos ser un testimonio de todas estas instrucciones cuando las llevemos a cabo con justicia con misericordia gracias por haber compartido con nosotros este espacio como ha sido de bendición poder estudiar esta porción y les recordamos que estamos cada viernes a las 8 de la noche horario Miami recibiendo este séptimo día el día de reposo el día de Shabbat como lo estamos compartiendo en vivo por nuestro canal de Facebook como estamos teniendo un servicio de Torah matutino un servicio shaharit un servicio en la mañana a las 11 y media de la mañana horario Miami como entonces estamos despidiendo el día de reposo estamos haciendo una distinción de esta semana que comienza al concluir el día de reposo el día sábado a las 8 de la noche horario Miami están todos bienvenidos a compartir ese espacio con nosotros y que podamos entonces tener ese espacio de recibimiento de disfrute y de conclusión del día de Shabbat del día de reposo y que podamos hacerlo como un solo pueblo que tengan entonces un día bendecido Shalom Shalom y que podamos